Alucina que se ha cargado a la rata Esto fue Braulio Veamos Y hoy llegó a Marca Pumacucha Ahí nos vamos a comer Y hay lluvia Nos hemos manejado con lluvia y nada mas Oh granizo Puta menos mal llegamos No se han llegado No se han llegado Ya no se han llegado No se han llegado ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos? ¿Me tomamos un resumen acá? ¿Tomamos puertas? ¿Me vamos a ayudar? ¿Qué da puta? ¿Una hora y media? Una hora más así, jodón ¡Una mierda! ¡Así, en hielo! ¡Suscríbete! La wega es que de ahí puta no va a prender la moto wey ¿Cuál? ¿Aca? En la nieve ¿Ah? No tengo que hacer una gasolina ¿Puedo preguntar dónde viene ya? Ya Quiero wey ¡Suscríbete! 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 Que refleje mi intención Que sumerges en aquel rincón Dentro de esta habitación No tengas miedo por los dos Acaricias la necesidad De seguir hasta el final Sigue tu instinto animal Sigue tu instinto animal Ven y quítame el disfraz Desnudemos la verdad Busco una constelación Que refleje mi intención Que refleje mi intención Que refleje mi intención Gracias.